Y hola a todos, aquí yo nuevamente y pues como ya vieron por el título del video, pues si hoy les vengo ya con otro pequeño análisis de, si en este caso pues, si aunque no lo creen, de un videojuego y cómics al mismo tiempo. Y si, me refiero a Superman, a analizar a Superman en el universo alterno de Injustice, tanto cómics como videojuegos, pero me refiero tanto a la primera parte de la historia, al año uno de los cómics, como aquí al primer videojuego. Bueno, que si seleccione, si quise hacer este análisis, no solo porque Injustice sea uno de mis videojuegos de peleas favoritos, sino también porque su historia me parece una de las más interesantes en general. Y si por lo sucedido, voy a pues sí, dar el contexto de la historia para que se me entienda el análisis. Y atención porque aquí van spoilers, aclaro, aquí van spoilers de la historia, tanto del primer juego como del año uno de los cómics. Aquí, el Joker, o el Guasón, le tiende una trampa al mismísimo Superman, donde básicamente lo que el Joker hace, es en pocas palabras, conseguir el famoso gas del miedo, junto con Kriptonita, para mezclarlos, y obviamente que le afecte a Superman. También, no solo eso, sino consigue un secuestra a Lois Lane, la ahora esposa embarazada de Superman. Y no solo eso, sino también que consigue una bomba atómica, una bomba atómica, la cual pone en el centro de la ciudad metrópolis. Y el detonador lo liga a los latidos del corazón de ella, para que en el momento de que su corazón deje de latir, la bomba explote. Entonces, el Joker junto a Harley Quinn, atraen a Superman, a donde estaban, tenían secuestrado a Lois, y exactamente lo atraen al cuarto donde ella estaba, y donde habían liberado el gas, o sea, el gas del miedo. Entonces, obviamente a Superman, Superman al respirarlo, le afecta, porque obviamente está mezclado con Kriptonita, que sabemos que es su debilidad. Y tiene la fascinación de que Lois es Doomsday, o sea, uno de sus villanos más reconocidos en general. No el único, pero sí uno de los más reconocidos. Y creyendo que era Doomsday, lo ataca mandándolo al espacio exterior, donde el efecto del gas se le pasa, y se da cuenta que a quien estaba atacando, era Lois, y no a Doomsday. Y ella, pues, obviamente muere, por la falta de oxígeno, y por ende, la bomba explota, destruyendo la ciudad de Metrópolis, y matando a otras 8 millones de personas, tal cual. Entonces, Superman, al volver a la Tierra, obviamente queda tan, pero tan dolido, que va y mata al Joker. Atrabalizándole el pecho y por ende el corazón, con una de sus manos, una forma más, o sea, muy el estilo de uno de los Fatalities de Liu Kang en Mortal Kombat 9. La cuestión, sí, y al poco tiempo, Superman, pues, por decirlo así, crea una especie, se crea su dictadura a nivel mundial. Se eliminan todos los gobiernos de la Tierra, para crear su dictadura mundial. Y, básicamente, se llamaba One Earth, y, básicamente, es su reinado del terror. Porque, básicamente, si eres un criminal, o estás en su contra, pues, te mueres. Así de fácil y sencillo. Si eres un criminal, o estás en su contra, te mueres. Si, y aquí ya viene el análisis que yo quiero hacer. La cuestión es de que... Superman, o sea, claro, primero, claro, lo que voy a decir, o sea, el análisis que le voy a hacer, no, no es, para decirlo así, exculparlo, o sea, perdonarlo de lo que hizo. Porque, como les digo, básicamente, era su reinado del terror. Básicamente, secuestra al mundo entero, donde, básicamente, se le quita la libertad a la gente, forzándola, básicamente, a estar a su favor, sí o sí. O sea, no solo es querer eliminar el factor delictivo en todo el mundo. No, no solo es, es también, pues, quitarle su libertad a la gente, forzándose con la base del terror, para ponerse, para poner a la gente a su favor. O sea, no digo que eso se le vaya a exculpar o perdonar. No, no, no. Más bien, lo que voy a hacer es analizar la justificación que tiene. Que es, pues, sí, como la que ya dije. Pues, sí. El Joker o el Guasón, básicamente, lo hace perder todo aquello que él tanto ama. Y convertirlo, por decirlo así, en un arma de destrucción masiva. Al haber destruido la ciudad de Metrópolis y matar a otros 8 millones de personas. Sí, eso, y... Básicamente, Superman queda tan dolido que es eso. Por lo que crea su dictadura. Ahora, a eso me refiero. Básicamente, estoy, hasta cierto punto, soy de acuerdo en algunos aspectos con él. Primera, que sí, se sienta dolido, o sea, triste. Y al mismo tiempo enojado por lo sucedido. De que alguien lo haya hecho destruir todo aquello a lo que él ama. O sea, perder, sí, estoy de acuerdo que le duela. O sea, perder, y sobre todo de esa forma. Todo aquello que ama, sobre todo, al amor de su vida. Que ya lo iba a convertir en padre. Pues, obviamente, eso es dolorosísimo, como nunca. Y, pues, por eso estoy de acuerdo en su sentido en ese aspecto. O sea, que le duela. Ahora, también entra el aspecto de, ahora, de sus intenciones de cambiar, este... Más bien de querer él, tras esto, querer, pues, controlar el factor delictivo a nivel mundial. Ya que, pues, un criminal y, tal vez, uno de los peores que haya podido existir, haya provocado esto. Estoy de acuerdo. En ese aspecto, estoy de acuerdo. De que quiere eliminar todo el factor delictivo, viendo lo que sucedió. Pero, estoy de acuerdo. Por eso estoy... Más, sí, como les digo, no estoy diciendo que se le deba perdonar lo que hizo, al final de cuentas. Porque, igual como diría el famoso Soul, del canal del mundo de Soul, que, por cierto, otra vez, saludo, soy tu fan, Soul. No es lo mismo justificar que exculpar, en este caso. Son dos cosas distintas. Por eso, a lo que me refiero es que sí, se justifica su sentir y, hasta cierto punto, su forma de pensar. De que le haya dolido y mucho. De que un criminal, como ningún otro, lo haya hecho matar. Al amor de su vida. Que lo iba a convertir en padre. Y, de encima, provocar la muerte de otras ocho millones de personas. Estoy de acuerdo con su sentir que le duela. O sea, le duele mucho y, por ende, se sienta, por decirlo así, con mucho odio y mucho rencor hacia él. O sea, estoy de acuerdo. Más que odio y rencor, molestia en contra del Joker. Estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo en el sentido de, básicamente, que quiera, tras esto, pues, su sentido de la justicia se haya vuelto más fuerte. En el sentido de que sí quiera, pues, viendo que la amenaza del crimen es aún más grande de lo que él pensaba. Pues, quiera, pues, quiera eliminarla toda. Quiera, pues, por decirlo así, eliminarla para que ya no vuelva a suceder algo como eso. En eso estoy de acuerdo. Más, no significa que voy a, que se le deba, para decirlo así, perdonar que haya causado, básicamente, su reinado del terror a nivel mundial. Porque aquí viene ya el aspecto que se puede aplicar en la vida real, como hice, o sea, del análisis que hice, por ejemplo, tanto con la película del Joker de 2019, que dirigió Todd Phillips y el protagonista de Joaquin Phoenix, y la historia del videojuego Silent Hill 2. Que, que, estoy, sí, que básicamente, 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 como dice, o sea, Superman, pues, como vemos aquí en la historia, cualquiera puede caer, cualquiera, incluso. Cualquier persona, pues, normal, cualquier ser humano normal, puede caer, sí, de la forma más cruel y más subida de tono que hayamos podido ver en la vida. Que, pues, y perder todo aquello que amamos, ya sea, sobre todo, por ejemplo, a nuestros seres queridos, quien sea. Y queramos, pues, sí, hasta cierto punto, pues, hacer algo para que eso no se repita. Por eso, a eso me refiero, de que, sí, a lo que se le acepta a Superman, sus sentimientos y hasta cierto punto su forma de pensar, de que le haya dolido y mucho lo que pasó, y que por ende quiera compensarlo de alguna forma. Bueno, a eso me refiero, estoy de acuerdo que, sí, cualquiera de nosotros puede caer y sufrir algo bastante grave, en ese caso. Bueno, pues, porque nadie es infalible, pero la cuestión es, más bien, cómo reaccionar, más bien, cómo reaccionar. Porque, como vemos en la historia de aquí, de este universo, o sea, Injustice, Gods Among Us, o en español, Injusticia, Dioses Entre Nosotros. Pues, estoy de acuerdo con que, sí, queramos, se quiera, este, en hacer algo. O sea, estoy de acuerdo que queramos hacer algo para compensar, por decirlo así, lo sucedido. Mas, eso no significa que muchas veces tengamos el derecho de, por decirlo así, de, ya sea, dañar a otras personas, solamente porque otra persona nos hizo daño a nosotros. En, a eso me refiero, el chiste es reaccionar, o sea, cómo saber reaccionar. Por eso estoy de acuerdo que, si te pasa algo así, te sientas mal, o mal realmente, mal, te duela. Pero el chiste es, saber cómo reaccionar, o sea, porque sí, como lo estoy diciendo, pues, sí, eso, como haría Superman, soy de acuerdo que no, que sí, le haya dolido lo que le provocaron, o sea, vean más, eso no significa que, eso no es el derecho de lastimar a personas inocentes, que nada tienen que ver con el problema. Lo que una persona en particular nos haya hecho, no significa que, por ende, nosotros tengamos, o sea, el derecho de desquitarnos con alguien más. Como haría Superman, sí, el Joker le causó uno de los más graves daños que pudo haber sufrido, incluso, o sea, cualquiera, incluso él, el propio Superman. Más eso no significa que tenga el derecho de causar, o sea, quitarle la libertad a la gente, causando el temor, forzándolos a estar a su favor sí o sí. A eso me refiero, ese es el análisis que yo quería hacer, que debemos, básicamente, saber reaccionar. Estoy de acuerdo que sí, nos hicieron daño, estoy de acuerdo que nos duela. Más eso no significa que tengamos, tal vez, el derecho de, por decirlo así, pues sí, desquitarlos con alguien más, causándole daño en algún sentido, el que sea. Ya sea emocional, físico, verbal, lo que sea. A eso es a lo que me refiero, el chiste es saber reaccionar. Porque, pues sí, puede que se tenga una justificación válida del dolor que se tenga, porque algo malo nos sucedió. Más eso no significa que tengamos el derecho, que tengamos que reaccionar mal sí o sí, muchas veces provocándole dolor y sufrimiento a alguien más. A eso me refiero. Por eso lo digo, pues, Superman puede que sí, en el, aquí en Injustice, sea, sí. Entre directamente ya en la categoría, o sea, de villano trágico. Porque sí, se vuelve malo, pero por una tragedia que le sucedió. A eso me refiero. Pero el chiste es, muchas veces, muchas veces, no reaccionar como él lo haría. O sea, que él reaccionó de la peor forma, haciendo lo que ya les dije. Es algo así. Y recalco que yo suene muy repetitivo, pero sí. Que si nos, si algo malo nos sucedió, estoy de acuerdo que nos duelan. Pero el chiste es saber reaccionar. Que alguien nos haya hecho daño, ¿no? Significa que tengamos el derecho de provocar daño a alguien más que nada. Tiene que ver con el problema. A eso me refiero. El chiste es saber reaccionar. O sea, saber qué, o sea, saber qué es lo que hay que hacer. A eso es a lo que me refiero. Porque eso, cualquiera le puede suceder. Pero el chiste es saber reaccionar. Por eso lo digo. A cualquiera, sí, por eso lo digo. A cualquiera de nosotros puede suceder hasta a mí. Pero el chiste es saber qué es lo que tenemos, cómo tenemos que reaccionar. O sea, no. No convertirnos luego nosotros en el villano de alguien más. Que no tiene la culpa de lo que nos sucedió. A eso es a lo que me refiero. Por eso, y pues sí. Sobre todo, pues, si muchas veces, hoy en día que es 14 de febrero. Bueno, pues, por ejemplo, dañar o lastimar, sobre todo, también, por ejemplo, a nuestros, por ejemplo, a nuestras amistades. Porque como vemos, pues, en la historia, pues ya luego, incluso, Superman hay ocasiones en las que a sus propios amigos, a sus propias amistades, que lo siguieron en lo que hizo, los llega, por ejemplo, a obligar por las malas a hacer todo lo que él quiera. Cuando ellos, pues, muchas veces sí se dan cuenta de que lo que está diciendo, que el pretendiendo hacer está mal. Algo así, igual, pues, sí, por ejemplo, si tenemos a alguien que comparte con nosotros la forma de pensar, pues muchas veces es no, tampoco, hacerles algo así, obligarlos a hacer algo malo. Por eso, que entra también dentro de la categoría, chiste es saber reaccionar, no actuar. Se puede que sí nos, si caigamos y nos suceda algo malo, pero el chiste es no, el saber cómo reaccionar y que no suframos como, o sea, y no hacer sufrir a otra persona o personas. Forma de venganza o desquite, por lo que nos hicieron a nosotros. A todo esto es a lo que yo quería llegar en este análisis. Porque sí, pues digo, esto tiene un trasfondo bastante interesante que puede aplicar, tal vez sí no tal cual como en el juego, pero sí puede aplicar hasta cierto punto, así, en la vida real, como vemos. Y pues sí, ya, pues, podría decir que sería el análisis que quería hacer, sería todo por este video. Pues sí, nos vemos en la próxima.